Se registró fuerte incendio de toneladas de basura, arrojadas de forma clandestina en un área destinada para el nuevo panteón municipal de San Antonio de la Cal. La situación de crisis por el siniestro se presentó la noche del miércoles. Lamentablemente ayer como las 10 de la noche nos reportaron que personas ajenas habían prendido fuego a este basurero, nosotros acudimos de inmediato para tomar las acciones, pedimos los apoyos correspondientes, lamentablemente desconozco por qué no se nos brindó ese apoyo. La magnitud del incendio preocupó a la población que habita en el área cercana. De hecho tenemos que hay un promedio de 14 a 15 toneladas de basura. El daño ecológico es relevante. Claro, es de gran impacto, tanto ambiental como ahorita ya ves ahorita el humo, todo esto, todo lo que origina tirar la basura en este tipo de lugar. San Antonio de la Cal enfrenta un conflicto político que hasta con el tema de la basura hace crisis. La administración municipal tiene los accesos al tiradero municipal, está comprobado con documentos, con bitácoras, con pagos de acceso, entonces existe eso, nada más que lamentablemente ellos no se dejan ayudar. El acceso ahorita para ingresar a una unidad pues no se puede, en vista que también taparon el camino, cortaron con una máquina y hicieron una zanja, pero sin embargo yo ya pedí los permisos correspondientes con la alcaldía, con el comisario de bienes comunales, vamos, ahorita ya viene una máquina, vamos a quitar estas piedras, vamos a tapar esta zanja y va a ingresar una pipa de agua de 10 mil litros, si es suficiente, si no traemos otra para nosotros sofocar este incendio. Y en medio de este daño, gente humilde de escasos recursos económicos busca algo que le pueda servir para obtener unos pesos con la intención de sobrevivir. Él es don Ignacio, un hombre que se gana la vida hurgando entre estos enormes basureros para poder extraer algún material que le sirva y poder venderlo. Nos informa que al día recolecta alrededor de 30 pesos, esto es lo que le sirve para poder sobrevivir y bueno, este basurero está ubicado en San Antonio de la Cal, anoche se incendió y hasta el momento pues no hay quien pueda controlarlo, por algunos instantes las llamas se reavivan y esto está generando una gran contaminación, pero también preocupación en las personas que están ubicadas en esta zona alrededor. 30 pesos, 40 pesos diario, no llega a 200. Pues el aluminio y el metal nada más es lo único, un poco de cobre también, pero poco. No es mucho lo que pueden obtener. Ya no hay otra forma en que, pues aunque sea en esto, pues ya que otra cosa, porque si me meto a robar es imposible, y digo pues yo creo que pues es nada más como para ir comiendo, porque que diga uno que reúne uno dinero aquí para comprar algo, así no se puede. Por ratitos casi descanso como 7 veces para llegar a donde compran el fierro viejo, y así nada más, a veces nos dan, pues que será como 30 pesos, 40 pesos, y de ahí sacamos para comprar tortilla con sal, porque que digamos, que yo me le elujo de ir a comer en un hotel, no mal no, nada. Oiga, ¿y qué es lo que encuentra por lo regular, qué es lo que busca en esos lugares? Mande. ¿Qué materiales son los que busca? Pura lata, puro fierro viejo, mire. Con imágenes de Víctor Vázquez, información de MVM Televisión.